Hola chicas, en el vídeo de hoy os presento cómo he preparado la agenda para este 2021-2022 que ya tenéis disponible en mi tienda Netsy. En el vídeo anterior os presento las dos productos y hoy os muestro el paso a paso para crear la agenda. ¡Empezamos! Como ya os conté, son productos ideales para adecuarse a cada persona. Por un lado, encontraréis el interior de la agenda y por otro las portadas y láminas para poder forrar y formar la agenda a vuestro gusto. El interior, 16 meses además de la portada interior y de varios extras que ahora os iré comentando. El interior de la agenda es a semana vista, con mucho espacio para escribir en los 7 días y de aspecto minimalista. Las portadas incluyen 16 meses para que podáis crear vuestra agenda de septiembre 2021 a diciembre 2022, de septiembre de 2021 a agosto 2022 o un anual de enero de 2022 a diciembre de 2022. Yo las he impreso en tela y el resultado es maravilloso. Una portada de temática botánica con el título de la agenda muy sencillo para que todos esté en consonancia y nada destaque sobre lo demás. Una lámina rayada de manera desigual y otra con más motivos botánicos en blanco y negro para crear sobriedad. El interior de la agenda es minimalista y precioso. El interior de la agenda es minimalista y precioso. No me gustan las agendas excesivamente decoradas desde cero en las que no se me da ningún margen a mí para adecuarlas a mi gusto, por lo que el interior es sobrio y minimalista, en un tono gris oscuro para evitar lo brusco del negro. Además de las páginas a semana vista, que incluyen muchísimo espacio para escribir todos los días de la semana, tenemos un calendario del mes correspondiente y espacio para tareas, importante, otros y notas. Incluyen varios extras más, hojas de inspiración e ideas para crear vuestros vision board y también hojas de notas para que imprimas tantas como necesites. También incluye calendarios de 2021, 2022 y 2023 y un registro futuro a dos páginas para tener los 12 meses de 2022 bien a la vista para tenerlo todo reunido en las mismas dos páginas. A principio de cada mes incluye dos calendarios, un planificador mensual con el calendario en vertical, con espacio para apuntar todo lo que necesites, una columna para lo relacionado con notas de inspiración, para tareas y otra para notas propiamente. Y a continuación, en cada uno de los dos meses, hay un calendario a mes vista con espacio generoso para poder apuntar todo lo que sea necesario, también con espacio para notas. Una vez terminada la presentación rápida, os dejo con el proceso de cómo he creado la agenda. La agenda la imprimí con un tamaño de 16 x 24 centímetros, por lo que las tapas las he cortado medio centímetro más grande, de 16 y medio por 24 y medio centímetros. Al utilizar spray adhesivo reposicionable, este me permite retirar la tela de la cartulina una vez impresa y para evitar que se asome el color del cartón, voy a forrar con una cartulina blanca ambas tapas. ¡Gracias! Para forrar con la tela, aplico muy poca cantidad de cola en los bordes y fijo la tela ligeramente para centrar el dibujo que tiene la portada. Una vez lo tengo como quiero, empiezo pegando las esquinas con un adhesivo vinílico ideal para tela. El proceso es distinto al que sigo con la cartulina, pero exactamente igual de sencillo. El proceso es distinto al que sigo. El proceso es distinto al que sigo la ¡Gracias! Corto el diseño que irá en el interior de la portada y contraportada al tamaño deseado y para facilitarme, coloco la nueva cartulina con el diseño y marco por donde debo cortar. Al pegarlo sobre tela, sigo utilizando adhesivo vinílico. ¡Gracias! Hago exactamente el mismo proceso con la contraportada, forrando primero el cartón, después centrando el dibujo para que los cuatro lados tengan el mismo espacio y comenzando a pegar siempre desde las esquinas. Música Una vez ya tengo listas ambas tapas, cojo el interior de la agenda y en mi caso he querido encuadernarla aprovechando al máximo las posibilidades de la agenda, por lo que voy a utilizar los 16 meses. En este paso es donde deberéis elegir qué meses necesitáis y solo utilizar estos. Una vez encuadernado con un wire en un tono oro-rosa, creo que le combina a la perfección, he añadido unos lazos y cintas que combinan genial con los tonos de la agenda y el proceso ya estaría finalizado. Música 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 Os dejo el link directo a mi tienda Netshi en la cajita de información, donde también tenéis todos los productos que he mencionado con mis directos a Amazon y el link directo a mi perfil de Instagram. Os recuerdo que en mi tienda Netshi si compráis tres productos o más, tenéis un 30% de descuento, así que aprovechar, porque con el interior y las portadas solamente sería un producto más, así que es una oferta maravillosa. Espero que este vídeo os haya resultado inspirador y útil, si te ha gustado no olvides regalarme un like y suscribirte al canal, te lo agradecería un montón. Nos vemos este domingo que te presento una nueva colección. Allí te espero. Música